Adolfo Luis Guzmán Aranda. Mi primer trabajo en toda mi vida en jaleo. El segundo de atrás, como lavaba platos. Porque no tenía experiencia trabajando. Y tuve la dicha y la suerte de trabajar con él, porque cuando es un restaurante se dan clases de cocina, los meseros y todo aquello. Entonces yo estaba ahí, aprendiendo de él. Y me enamoré tanto de la comida española que decidí dejar lo que estaba estudiando. Estaba estudiando para ser ingeniero naval y quedarme acá y estudiar cocina. Entonces tuve la suerte de que José me apoyó. Me mandó a la escuela de cocina. Me mandó a España, el mejor restaurante del mundo al Bulli. Y... Trabajé y trabajé. Él me enseñó todo lo que sé. Y ahora este es el tercer restaurante que abro para él. El primero fue en Crystal City. Luego fui a Las Vegas a abrir otro restaurante. Y ahora estoy acá en Orlando para abrir este nuevo jaleo. José en DC ayuda siempre a todos los farms. Compramos de ellos tomates, squash blossoms, vegetales. De todo un poco para ayudar a la comunidad. Donde José va, siempre le gusta ayudar a la comunidad. Digamos que llega a usted como cliente. Bueno, lo primero es un pan con tomate. Luego un jamón ibérico de bellota. Luego tienes unos queso manchego. Después tal vez unas endibias. Luego unas gambas al ajillo. obviamente la paella. Una paella de poñicetas. Luego para más o menos seguir una mini burger. O una carne secreto. Ibérico secreto. Tenemos también este... salmón a la sirra. Y luego para acabar tenemos un flan, un pan con chocolate. Que son postres muy suaves. Tengo muchos puestorriqueños venezolanos. Estoy muy contento la verdad de que eso haya sucedido. Pero espero que estén aquí porque quieren estar. No porque la situación política económica de sus lugares no les permite estar donde tienen que estar. Pero bueno, en toda tragedia, en todo momento duro siempre hay una oportunidad. Hay muchos que han emigrado afuera a un mundo mejor y han conseguido que se conviertan en puentes culturales. Aunque a veces han sido por razones excepcionales. Pero yo creo que en todas, repito, en todo lado malo tiene su lado. Sí. Yo pienso que gente que me conoce, gente que me ve, que yo espero que quieran hacer exactamente lo mismo con lo que aprendan aquí. O vuelvan a San Juan o Puerto Rico y hagan algo parecido allí. O traigan la cocina puertorriqueña acá. o que monten el concepto venezolano allá. Yo creo que eso es lo bonito. Al final, yo ahora que vengo de Venezuela, en Puerto Rico ya todo el mundo sabe el cariño que le tengo. Hay un nivel gastronómico importante. Pero hay mucho más que hacer. Siempre hay más que hacer. No. 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 No.